Buenos días, estamos en Utopía Radio aquí con la licenciada Magaly. Buenos días. Buenos días a todo el público. Este, bueno, el día de hoy aquí en el Diván del Psicólogo vamos a terminar el grupo C de los Trastornos de Personalidad. O tipos de personalidad. O tipos de personalidad, así es. Entonces, en este grupo C, ¿cuáles son los tipos? Los tres tipos son por evitación, por dependencia y obsesivos compulsivos. Si ustedes se dan cuenta, el que más se identifica son los dos de intermedio, el dependiente y el obsesivo compulsivo. También es un parte de otro tipo de personalidad y el primer tipo es el de evitativo. Cuando a las personas les decimos siempre que son muy antisociales o que no socializan, siempre dicen, ay, eres de una antisocial. Pero el término como tal es por evitación o es evitativo. Que es, se inhibe la suciedad porque tiene sentimientos inadecuados o hipersensibilidad a las críticas negativas. Son personas que son retraídas e aisladas que no permiten que alguien le tome en cuenta en lo negativo. Y cuando sí ya es un trastorno, por evitación, ya se ha deteriorado, por lo general son personas muy asladas que se pueden decir que son ermitaños. No lo toleran porque dicen que no pueden, como que toleran que alguien más les diga que está mal. No porque se crean más, sino porque ellos sienten que le están atacando a su persona. No, no, en este caso no es porque le digan como el narcista, que el narcista decía, no, yo soy y nadie me manda a nadie, me baja de aquí. No, a este no se siente así, pero se siente atacado, se siente vulnerable en el sentido, en el contexto social. Y entonces se pone... Se pone a la defensiva. A la defensiva y evita los contactos. Y evita los contactos de toda clase de personas. De sus padres, no tiene novia, no tiene amigos, en el caso de la mujer no tiene novio. Por evitar esa crítica que a veces siente hacia su persona. Por lo regular son personas que igual pueden sufrir bullying, porque es evitar lo social y más lo hacen. Y cuando está en contacto con la sociedad, pues se siente atacado. Y si le dicen una palabra, ya lo maximiza como el que me están también agrediendo. Bueno, a veces no, pero también se malinterpreta. Y como pues el exterior lo observa, pues también se agarra de esa situación. Ese trastorno también se desarrolla en la etapa adolescente. Cuando pues es secundaria o preparatoria. Donde pues vemos al joven que se aísla, que está al último de la banca, que no socializa. Por lo regular son chicos que tampoco tienen aseo personal hacia ellos mismos. O hay en el pueblo contrario. A lo mejor son muy dedicados en su estudio, pero tampoco socializan. O sea, son las personas que después de trabajo hacer equipos dicen, prefiero hacerlo yo. O bien, o son de las que dicen, prefiero hacerlo yo. Pero como te digo, no tienen un cuidado personal. Son personas que son aisladas, que no les importa mucho si van peinados, arreglados, perfumados. Son aislados en la sociedad. Totalmente aislados. Totalmente. Y ellos no son antisociales. No, porque los antisociales son las personas que evitan, pero la norma. Porque voy a saber, a veces son las que dicen, no, a la norma. No, ellos son por evitación, evitan el contacto social. Oh, bueno. El dependiente. Este dependiente es así como la personalidad que se ha generalizado en toda la sociedad de la mujer. La mujer sumisa, dependiente, la que necesita. Pero finalmente es algo también cultural, pero también viene dentro de la personalidad. Que es en conductas de enganchamiento y sumisión. La necesidad excesiva de recibir el cuidado. Porque no es que ellas busquen o se enganchen con cualquiera. Pero como quieren ser cuidadas, necesitan ser cuidadas. Es una parte de las que, bueno, llegan con alguien que es más fuerte o más imponente. Y esa personalidad las atrae. O los atrae, en ese sentido. Por realidad, las personas dependientes sufrieron algún trastorno, bueno, alguna situación en la infancia. Donde, pues, padre o madre fueron alcohólicos. De hecho, esta personalidad son de las personas que son más, bueno, tienen alguna adicción. Ya sea al alcohol, al cigarro, a la comida, a cualquier cosa. Son más dependientes porque necesitan de algo más. Entonces, si papá o mamá fue alcohólico, por lo que a lo mejor la persona joven, o señorita, señor, o señor, o muchacha, no es dependiente a lo mejor al alcohol, pero sí a una relación de pareja. Pero sí a, no sé, a lo mejor a comer de más, sí a los dulces, a las drogas, a verse bien, a comprar compulsivamente, a otra cosa, a muchas cosas se puede volver dependiente. No solo, la dependencia no solo es de alguna droga. No, no, a la persona, a su trabajo, a su persona, a lo que sea, pero que le genere seguridad de protección. Es algo que, bueno, muchas veces no se han dado cuenta y no se dan cuenta las personas que sufren violencia intrafamiliar, porque evidentemente la mujer es la que es agredida, o a otra actualmente también los hombres. Sí. Pero no se dan cuenta que es por su dependencia, no es porque el otro lo haga. Es decir, lo propicia, obviamente el otro como es más imponente, pues va a hacerle que absorba esa personalidad. Por ejemplo, si la dependiente se junta con un narcista, pues el que va a absorber todo va a ser narcista. Entonces, si el narcista le dice, por tu culpa no fue esto, pues ella se lo va a creer porque depende de la emoción del otro. Ajá. Y entonces ahí ya va a la que le va mal, bueno, en el sentido de su persona, pues a la dependiente, porque el narcista, al contrario, lo alimenta de su necesidad de depender. Ajá. Todo el mundo depende, todos, como te decía, todos tenemos características de todos los tipos de personalidad. Ajá. Y todos dependemos, porque dependemos hasta del sol, del ego, pero hasta un cierto grado, donde no impida nuestro crecimiento personal, nuestra persona, nuestra integridad. Ajá. Ese es el dependiente. Y por último es el obsesivo compulsivo. Ajá. Es preocupación excesiva por el orden, la perfección y el control. Por el orden, también dentro de las empresas están los líderes, los que son perfeccionistas. Ajá. O a un grado excesivo, ya viene el obsesivo compulsivo cuando no puede, a lo mejor, abrir una puerta porque se está sucio. Ajá. Y tiene que tallar, limpiarlo, sacar sus trapitos para limpiarlo. Ajá. O personas que no pueden agarrar un bote de masura porque dicen que tiene contaminación. Muchos gérmenes. Muchos gérmenes, ¿no? En la carrera nos explicaban algunos maestros cómo llegaban a los hospitales, bueno, de la conducta igual, en donde tenían ellos que decirle, bueno, tu reto es abrir ese bote de basura porque ahí es donde los enfrentaban a su realidad. No pasa nada y si tienes un bicho, pues te lo vas y te lo lavas, ¿no? Ajá. Hay personas, por ejemplo, que pueden ser vagabundos y pueden ser obsesivos compulsivos. No están locos, no tienen ningún tránsito, simplemente que son obsesivos compulsivos, que se deterioró, que nunca se dio un tratamiento. Y entonces salieron a la calle y ahora son los que recolectan, son los que van y acumulan cosas, ajá, porque su obsesividad los llevó al talgrado. Ajá. Ajá. Obsesivo. Obsesivo. Igual como el hiperactivo, para niños hiperactivos, ¿no? Con déficit de atención, hiperactividad, hay también obsesivos y compulsivos. El obsesivo es el que se obsesiona por la situación, ¿no? Por ejemplo, limpio aquí y ya. Pero el compulsivo es limpio a la mañana, limpio a la media, limpio a la tarde. O sea, porque ya es la compulsividad, ya es la repetición constante de la acción. No, y bueno, ese tipo no solo es con los objetos, también puede ser con las personas. Con las personas. Estar obsesionado. Exactamente, con personas, con objetos, con sus pensamientos. A veces son obsesivos, compulsivos con sus pensamientos. O sea, piensas algo y ya lo hiciste todo el día, tu pensamiento y ahí se quedó, y ahí se quedó. Eso se obsesivo, pero compulsivo es de algo va a pasar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y al final no hace nada, porque solo se hace en un círculo. Sí, sí, no puede salir. No puede salir de esa idea o de esa situación. Ajá. Ya. Y junto a los, todos los trastornos, pues nos van a dar, pues, un tipo de personalidad o características de él. A lo mejor, como te decía, no es dependiente, pero es obsesivo. Y con un rasgo de dependencia, pues ahí sí, entonces es perfeccionista la persona, pero aparte depende de que su perfección sea exagerada. Sí. O sea, a lo mejor no es una persona, pero sí es a su trabajo, a su forma de entregar un escrito. No, 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 así no. Depende que esté bien, si no, no sirve. Sí. Y en lugar del contenido, pues, quiere el olor de la perfección. Ajá. Sí puede llegar a afectarnos, ¿no? Sí, socialmente. Social, laboral, familiar, ¿no? Y hasta en lugar de pareja, porque si es casado, la pareja no quiere a veces eso y dice, pues yo así soy. A veces no los entendemos, nos comprendemos, y pues le terminamos siendo o separándonos de esa persona. Pero cuando entendemos que es así su personalidad, bueno, pues trabajamos en, pero pues ya sé que te enoja, pero no medidas. Ajá. Eso no pasa. O, bueno, empiezan las enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Como colitis, gastritis, algún problema también biliar, ¿eh? Donde, sí, llegas al doctor y te dice, ¿nunca se dio cuenta? No, sí, pero lo dejé pasar porque tenía muchas cosas, porque estaba haciendo. Pues es eso, su ritmo de vida, cómo lo mantuvo, cómo sus pensamientos también hicieron que se alterara todo el contexto en su propia persona. En su persona. Sí, eso de, yo no, bueno, no empecé a ver actualmente que todo lo que piensas, todos tus sentimientos, todo lo que te guardas o todo, cómo lo manejes tus emociones repercuten físicamente. Y yo pensaba, digo, pero es que cómo es posible que un pensamiento te pueda hacer daño físico. Sí. Y ya, ya después dije, oh, no, ya, ya con lo de las enfermedades y pues sí. Sí, porque, por ejemplo, si la persona se ha recibido compulsiva, no está enferma, pero de tanto que se lo piensa que estoy enfermo, piensa que estoy enfermo, pues sí termina estando enfermo. Por la energía y el desgaste tanto emocional que se dio. Y a lo mejor no es que estaba enfermo del estómago, pero de tanto decir que estaba enfermo, dejó de comer. Y ahora sí, está enfermo. Sí, ya se le generó alguna enfermedad. Y no es porque este, no era porque estuviera enfermo, sino porque dejó de hacerlo por el pensamiento que tuvo. Entonces, si el pensamiento se hace efecto cuando ya hay una acción después de. La acción que se haga con cualquier tipo de personalidad, si se va al límite, pues sí genera una acción. Ya genera otras cosas. Como, por ejemplo, los primeros, el grupo B, el grupo A, que son los que dicen que creen en el que está el muerto y que viene a verme, ¿no? Entonces, ellos si lo llevan a un grado excesivo, pues sí, terminan perdiendo. El corazón, ¿no? También. Sí, pero también terminan perdiendo la realidad. Y entonces son esas personas que ya requieren un tratamiento psiquiátrico e internarlos. Porque ya dentro de la sociedad no son funcionales. Sí. Pierden la realidad. Los grupos B, igual, ¿verdad? Un narcisista, un histrónico. Bueno, el histrónico, como te decía, son personas que se dedican a la obra, al teatro. Y si lo saben canalizar bien, pero si no, tampoco son funcionarios. Entonces van también al psiquiátrico. Sí. Y el grupo C, tanto el obsesivo como el dependiente, pues a veces igual, las relaciones ya son tóxicas, no llegan por ese trastorno. Llegan porque se cortan, se quieren suicidar, y bueno, en cualquier hospital, el que sea, te requieren a que vayas a la psiquiatría. Porque no te pueden dar de alta si tú ya hiciste algo en contra de tu persona. Algún daño físico. Juntos, dependiente y histrónico. El dependiente de, no, pero me dejó, pero, y más histrónico, pues, hace excesivamente. Sí, bueno, lo que le llamamos comúnmente un drama. Un drama. Y ese drama sí se convierte en algo en acción, por ejemplo, que se corte, entonces ahí ya está combinado. O por ejemplo, una evitación y que sea, no sé, antisocial, pues ahí sí va de las reglas, la realidad, las normas. Y todavía se aísla, pues todavía es un parte de... Sí, es algo peligroso. Algo peligroso. Porque, como te decía, también los histrónicos tienen la habilidad de crear, de ser creativos. Y si lo ponemos con alguien antisocial, que tenga un antecedente también, pues, para que sea un delincuente, un secuestrador, o también se le genera una manía, bueno, pues pueden ser las personas que luego secuestran a los adultos mayores, o en muchos orejos, ¿no? Por ejemplo, que ya se desbordaron de la realidad y que pasan sobre de... Sí, ya de las demás personas. De las demás personas. De hecho, hay cárceles aquí también en México que están en espacio dentro de la cárcel para personas con algún trastorno psiquiátrico, para que no se vayan al psiquiátrico, sino se vayan a la cárcel, pero está un área, una apartada de personas de psiquiatría. Mira, qué interesante. Bueno, pues entonces con este grupo C ya terminamos los tipos de personalidad. Los tipos de personalidad. Fue el A, B y C. A, B y C. Bueno, pues sí los invitamos a que los, bueno, los que se perdieron algún programa, ahí están en el canal de YouTube, los pueden consultar en Utopía Radio. Sí. Y este, ¿y qué nos traes para la siguiente semana, Magdalena? Para la siguiente semana es bullying, bullying como tal, acoso, acoso escolar y acoso laboral, porque no solo se padece bullying de niños, sino, bueno, cuando hubo un antecedente también de niños, también puede haber un antecedente en lo laboral cuando eres adulto. Entonces, para diferenciar también el bullying, en este sentido también en los niños y después en el trabajo. ¿Y cómo también se genera el estrés en el trabajo? Porque también por el bullying se genera el estrés en el trabajo. Sí, y es importante conocerlo y yo creo que, pues sí, si no se detectó en alguna etapa de la vida, pues ya, bueno, estamos todavía a tiempo de siempre acercarnos a un profesional para que nos ayude a... Claro, y un crecimiento finalmente. Dicen, no, es que los adultos mayores, no, este, ya no les hacen caso de que para qué necesitan un psicólogo o un tratamiento, ¿no? Pero igual, como todo, como todo ser humano tiene derecho también a, pues, a darse cuenta por lo menos, si no, cinco, diez, un año, pues, dar una calidad de vida. Y sobre todo, bueno, en los adultos mayores, igual, como es algo que no he tocado, pero también también tienen trastornos y tipos y se desarrollan y todo eso, y la familia a veces no les da el seguimiento. Pero hasta para la familia es conveniente, porque una vez que tratan al adulto, se tratan ellos y sienten, pues, una estabilidad. Porque a veces es difícil el cuidado, pero si no lo conoces al adulto, si no sabes cómo tratarlo, si no sabes cómo es, ni siquiera con qué le guste, qué no, pues es más difícil el cuidado. Y también dentro de la psicología, pues, está la área del adulto, del adulto mayor, igual. No, pues, sí, es muy importante. Y yo creo que ya, bueno, ya últimamente ya se ha quitado ese, esa crítica, porque antes decían, ¿no?, que cómo que vas a ir al psicólogo, que cómo, o a veces todavía algunas personas, no, es que no estoy loco, pero es que no es eso. Entonces, pues, para eso son estas pláticas, para que nos acerquemos y conozcamos que, pues, no, que todo el mundo lo podemos requerir, no por algún trastorno que tengamos, sino para una orientación, para una guía, una ayuda, un apoyo, o sea, a lo mejor, como tal, los jóvenes tampoco saben qué estudiar y, bueno, los orientamos a que entiendan qué quieres, qué necesitas. Sí. Bueno, pues, qué interesante, Magali. ¿Alguna otra cosa que nos quieres compartir? Bueno, pues, que ya en el siguiente mes, el mes de julio, estaré abriendo el taller de verano para jóvenes. Es para conocimiento de sus emociones. Ya, este, no será toda la semana, como un taller de verano, que a veces con los niños si vamos toda la semana, va a ser tres días a la semana, espero que les guste, los invito a que cualquier joven que tengan en casa, si quieren mandarlo, pues ya les estaré diciendo a dónde, cuándo y cómo, pues ahora ahí y todo, pero ahorita ya es como iniciando la propaganda. Sí, sí, que ya. La promoción que va a haber taller de verano. Sí, está muy bien para jóvenes, sí, a mí ya, ya me interesó, le estaba diciendo a Magali que ya tengo alguien que voy a mandar a tu, a tu taller, o curso de verano. Sí, claro, curso, mi taller, para que conozcan sus emociones los jóvenes, sobre todo. Va a ser taller de, a partir de 12 años hasta 19, de 12 a 19 años, para que no se haga muy extenso, porque luego igual los jóvenes que apenas empiezan la adolescencia, pues como dicen, es que. Sí, es mucha diferencia de edad. Sí, no, hay mucha diferencia de edad, pero todavía de los 12 a los 19 todavía se entienden, como que todavía andan en el mismo canal todos. Sí. Ah, bueno, pues sí, qué bueno que, que vayas a tener este curso para, para los interesados y para, pues, para todo el público en general que quiera acercarse. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Magali. Sí, ya. Y pues nos estamos viendo en la siguiente programa del Diván del Psicólogo en Utopía Radio con el tema de bullying. Bullying. Bueno, hasta luego Magali, muchas gracias. Sí, que tengan mucho tiempo a todos.